También tenemos información que la carretera que une Retauleu con Quetzaltenango fue afectada por el desbordamiento de un río. Esto a raíz de que las lluvias fueron muy intensas, pero también varias personas quedaron atrapadas. Cuerpos de socorro y personal de Conred se han declarado en emergencia debido a este deslave de gran magnitud que ha bloqueado una de las principales carreteras del país. Automovilistas que circulaban por la ruta que conecta Retauleu con Quetzaltenango documentaron el momento justo en que una correntada que arrastraba sedimentos de todo tipo se bloqueó por completo la carretera a la altura del kilómetro 205 en jurisdicción de Santa María de Jesús. Tuvimos que parquearnos, la gente retrocedió porque se desbordó este caudal en la carretera principal, entonces estamos barados, esperamos que pase. Recaución en el lugar para los que transiten de Rau para Xela. ¡Ahí hay cuneta! Otros conductores grabaron las dramáticas escenas que vivieron decenas de personas que transitaban a pie por el lugar en unidades del transporte colectivo, quienes quedaron atrapadas dentro de los residuos de la correntada. Como quedó documentado, las personas se solidarizaron entre sí y se ayudaron unos con otros para salir del lodo que dejó la correntada. En tanto, en el área se formó gran caos debido a que los automovilistas intentaban retornar en ambos sentidos de la ruta para prevenir una tragedia. Al lugar se movilizó maquinaria para remover los escombros y permanece personal de Provial, con red y cuerpos de socorro con el fin de prevenir una posible tragedia. Muy bien. El de los dos.